Estamos en la jefatura de la Policía Nacional, estamos con el mayor general, Neil Allen Bautista, el director de la Policía. Comandante, gracias por recibirnos. Siempre. Yo en el mediodía siempre sigue las acciones que hacen en la Policía y la gestión de quien la encarna es importante, pero es muy importante también el pensamiento de esa persona que la encarga. La gente se pregunta, ¿es el puesto de director de la Policía un puesto político? Bueno, primero permíteme saludar a Iván Ruiz y al equipo que lo acompaña en el show del mediodía y que yo veo todos los ratings, yo veo, Iván me manda. Somos soberanos. Y yo veo lo soberano que es. Respondiendo a tu pregunta, la posición del director de la Policía es una posición que es una decisión del presidente de la República. La ley establece los requisitos, pero la decisión es una decisión del presidente de la República, de quien disponga el jefe de turno, quien fuese. Es una decisión del señor presidente, quien es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Esto quiere decir que esa persona tiene que ser afín a su gobierno en términos policiales? Sí, tiene que ser así. Tiene que ser una persona que responda a los mejores intereses como funcionario público de la nación para el puesto que ha sido designado. Correcto. Director, usted tiene ya casi dos años. Va en agosto, va a cumplir dos años. Según la ley, usted va a ser cambiado, sustituido por otro general, que será el mayor general director de la policía. Hasta este momento, con su carrera policial, usted ha estado casi en todos los departamentos. ¿Qué cosa usted entiende que todavía le hace falta cambiar a su institución? Todavía nosotros tenemos que seguir trabajando en el cambio de la cultura. Nosotros tenemos una cultura de 83 años y tenemos que cambiar. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos porque el policía... ¿Esto es parte del cambio? Sí, eso es parte del cambio. ¿83 años la primera vez que se hace un informe de avance de la gestión de un año? Sí. ¿En 83 años? Sí. ¡Guau! Yo pienso que nosotros tenemos que seguir avanzando con el tema de educación. Definitivamente, yo pienso que tenemos que seguir avanzando con el perfil de los puestos, con el perfil de los mandos. Tenemos que continuar trabajando en eso. Tenemos que mejorar, continuar trabajando para que las operaciones sean estándares, estandarizando los procesos. Ya aquí adentro nosotros tenemos todos los procesos estandarizados. Ya estamos aplicando un modelo de estandarización de procesos de operación en un departamento de la policía para ver resultados, cómo funciona y seguir creciendo. Pero yo pienso que lo principal que tenemos que abordar es la cultura, la cultura de maltrato en que muchas veces los policías cometen contra el ciudadano. Eso nosotros tenemos que seguir trabajando en ello. Seguir fomentando la cultura del respeto al ciudadano. Pero yo creo que también el ciudadano tiene que aportar el respeto a la autoridad en vestida, en el uniforme. Eso tenemos que seguir trabajando para ganárnoslo. Finalmente, director, vimos que hubo una concentración de algunos policías en la jefatura. ¿Por qué? ¿Qué hacían aquí? ¿Era una huelga? ¿Era un paro? ¿Qué pasó ahí? Muy simple. Nosotros teníamos más de 15 mil policías con más de cuatro años. La ley no dice que cuando usted tiene cuatro años tiene que ser ascendido. No lo dice. Sin embargo, nosotros hemos ido estableciendo la norma de que por lo menos cuatro años usted tenga que tener para ser ascendido. Y con ese perfil hay más de 15 mil. Ese es uno de los requisitos nada más. Uno apenas. Eso, policía, usted sabe, no fue ninguna huelga como aquí han querido tergiversar todo. ¿Y qué pasó? No fue ninguna insubordinación como han querido tergiversar solo. Nosotros tenemos un presupuesto y todo es presupuesto. El presupuesto me permitía ascender a mí nada más a 4 mil 500. Pudiendo hacer un ajuste de presupuesto, pudimos llegar a ascender a casi 7 mil. Nunca antes en la historia de la policía. O sea, casi la mitad pudimos ascender. Por primera vez. No lo podemos ascender a todos. Es imposible. No lo podemos. Nosotros tenemos que ser realistas. Entonces, fíjate los aliados que nosotros tenemos. Tenemos esos amigos ocultos de aquí adentro. Francotiradores. Esos francotiradores que son letales. ¿Qué hicieron? Enviaron dos audios. ¿Cómo? Uno con una mujer hablando, otro con un hombre. ¿Y qué le decían? Invitamos a todos los policías que tengan 4 años, que pasen por el palacio, escribiesen una lista que lo vamos a ascender. Todo el que vaya y se presente será ascendido. Tú tienes 5 años o 4 años. Te mandan esa nota de voz. Voy a venir. ¿Para dónde tú vas a coger? Tú vas a coger para acá porque me van a ascender. Una posibilidad que yo tengo. Eso fue lo que pasó. Pero eso me quedó. O sea, esos francotiradores indujeron a esos policías a que vinieran aquí con esa nota de voz. ¿Están ahí la nota de voz? ¿Y tienen ya? ¿Están identificados quiénes son? Nosotros estamos trabajando la identificación. ¿Nos puede dar la nota de voz para nosotros pasarla? Sí, claro que sí. El coronel Durán Magía es responsable de entregártela ahora mismo para que tú la pases y tú la oigas. ¿Qué hicieron? Eso fue una convocatoria. Una convocatoria. O sea, tú tienes 4 años. Tú le pides un permiso al jefe tuyo. Permítame. ¿Me están llamando la jefatura? Me están llamando del palacio que yo tengo 4 años, yo tengo 5. Como no salía de la lista de ascenso, están haciendo una lista nueva para ascender. Tú arranca para acá. Ay, engañado. Entonces, fíjate como una y otra vez. ¿Qué hay no humanos? Una y otra vez nosotros somos el foco de, bueno, vamos a buscar la noticia, vamos a golpearlo. Esos francotiradores no paran, hermano. Mire, un segundo no paran. ¿Será porque ya usted se va y quieren empezarle a preparar la cama? Pero por lo menos que me dejen terminar los proyectos que estamos encaminando, esos francotiradores. Los proyectos que están ahí, mire, nosotros estamos trabajando en nuestra escuela de cadetes. Hoy en día es una escuela de cadetes donde mis cadetes están comiendo mejor, duelen mejor, una nueva currícula, acorde con los nuevos tiempos, van a salir mucho más profesionales. Nosotros no teníamos dónde hacer ejercicio cuando llueve. Le estoy haciendo un pabellón de ejercicio. Techado. Puede venir techado con tabloncillo, igualito que el FBI. Le estamos haciendo un comedor a nuestro cadete. Estamos mejorando la escuela de nuestros reclutas. Hicimos un polígono de tiro. Estamos haciendo un... No será eso que yo no quiero. Estamos haciendo un data center categoría de nivel 2 para la institución, para que la tecnología podamos nosotros... La tecnología que nosotros tenemos es robusta, para que la podamos desarrollar más y tenerla de la mano. Estamos mejorando los cuarteles de los policías. Ahora mismo estoy construyendo aquí mismo un cuartel para alojar a 100 policías, porque cuando los cuartelamos duermen en el carro. Y yo quiero que ellos duerman bien, que duerman frescos, que tengan un baño digno. Gracias. Entonces, déjeme terminar los proyectos. Oiga, déjeme terminar nada más. Él lo está viendo. Eso es francotirador. Eso es francotirador. Es que hay que terminar estos proyectos que son de desarrollo, que le van a hacer bien a este país. No tiene nada que ver conmigo. Director, gracias. Gracias por permitirnos, del Chol Mediodía, entrar a sus oficinas y abrirse con nosotros con esas preguntas. Un honor, un privilegio que estés en el Chol Mediodía desde la Jefatura. El honor mío y por favor que tú lo pongas los dos audios, porque tú me digas a mí si tú fuese policía y escuchar esos dos audios. Lo vamos a poner. Continuamos con el estudio. Soy Mariano Abreo. Estuve con el mayor general Ney Aldrin Bautista desde la Jefatura de la Policía.